Gracias por estar acá. Este es el seminario acerca de cómo vender a través de las apps, ¿verdad? La idea de este seminario es enseñarles a ustedes un poco acerca de las diferentes aplicaciones que hay hoy en día en el celular para poder hacer dinero. Bueno, muchos de nosotros, pues antes de que yo pudiera descubrir lo que es las aplicaciones, uno siempre descargaba aplicaciones de juegos, aplicaciones para hacer compras, etcétera, pero parte que no teníamos muy bien prevista que era vender a través de una aplicación. Entonces, empezaron a surgir ciertas aplicaciones en las cuales podían, no podíamos hacer dinero. Entonces, poco a poco con el tiempo, pues se fue incursionando un poquito más. Entonces, hoy se trata de eso, de ver qué aplicaciones hay, qué vender, cómo vender, a dónde hacerlo, qué conviene, qué no conviene, dónde comprar, dónde agarrar. O sea, hay muchas maneras de que ustedes pueden utilizar su teléfono celular para poder hacer dinero y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, voy a compartirles mi pantalla, ¿verdad? Porque les hice una presentación. Es corta la presentación porque es más, lo que vamos a hacer aquí es más visual, o sea, lo vamos a hacer más en vivo, ¿verdad? Ok, ¿cómo hacer dinero con las apps? Realmente, pues, como les digo, las aplicaciones del celular se hicieron, pues, desde que los celulares, pues, estaban como ya viejitos. No sé si alguien se recuerda de todo este tipo de celulares y, pues, prácticamente eran celulares de, pues, no eran de alta gama ni nada. Es más, a veces era solamente con un color. Empezaron con el color gris, ¿verdad? Y luego empezaron a cambiar con el, yo me acuerdo que había un teléfono que era, este, que le decían el blue porque, pues, era el primer teléfono con pantalla azul. Entonces, realmente, pues, los teléfonos, la tecnología ha ido cambiando. Pero si se recuerdan, no sé si alguien tuvo algún teléfono de estos, si se recuerdan, pues, prácticamente, pues, este, aunque fuera un teléfono bien básico que con una pantalla gris y, pues, las letras negritas y nada de interacción, siempre hubo, aunque sea un juego, o sea, un juego así como el de Gusanito o el, este, el de Tetris. O sea, siempre trataron de meter lo que es ciertas aplicaciones. Entonces, prácticamente, pues, este, con el tiempo las aplicaciones fueron mejorándose, el teléfono fue cambiando, la tecnología fue avanzando a tal grado de que, pues, a, pues, no sé, hoy en día prácticamente el internet se ha vuelto bastante indispensable para muchas cosas. Entre ellas, pues, ustedes saben que a veces uno paga los recibos, a veces uno compra productos, adquiere servicios, revisamos la cuenta del banco, hacemos transferencias, etcétera, pero muchas personas hacen todo lo que les mencioné, pero no saben de que pueden hacer dinero a través de su celular. Entonces, este, si ustedes pueden hacer una pausa, ¿verdad?, en el tiempo y dicen, bueno, analizamos un poco, vamos a darnos cuenta de que realmente hay muchas, en muchas ocasiones, este, uno gasta más de lo que recibe y muchos de esos gastos se hacen en internet. Entonces, ¿por qué no aprovechar la tecnología, verdad?, para poder hacer dinero. Entonces, ahora bien, si nos vamos a ver ahora, pues, prácticamente, ¿qué pueden ser las apps? Si prácticamente están ya en los teléfonos ya modernos, que es donde más los visualizamos, porque, pues, antes, como les digo, no es que no se visualizaban, simple y sencillamente, pues, había poca carencia de tecnología y, pues, no había mucho que ver. Ahora, pues, la gente anda buscando un teléfono que se le pueda poner más música, que se le pueda bajar más juegos, pero, pues, hay que enfocarnos un poquito más a cómo son lo de las ventas. Prácticamente, pues, hay muchas aplicaciones en el mercado. Este, una de las aplicaciones, pues, aquí les menciono, OfferApp, Etsy, Mercati, Poshmark, el Five Miles, Craigslist y Let's Go. Estas son prácticamente siete aplicaciones básicas, digamos, porque, pues, hay muchas otras, pero estas son las más básicas que se conocen mucho, con los cuales ustedes pueden hacer el dinero. Entonces, cada una de ellas tiene diferentes características, cada una de ellas ofrece diferente tipo de servicio y, a veces, conviene más vender en ciertas aplicaciones que en otras, porque también ustedes tienen que saber el porcentaje de comisión que cobran, otros no cobran y tienen que ver cómo van a hacer ustedes lo que es el dinero. Entonces, si ven en la pantalla, pues, ahí está OfferApp. OfferApp, la verdad, es bastante común para la mayoría de personas que están en Estados Unidos. Es una manera más fácil, rápida de poder hacer dinero. ¿Por qué? Porque ustedes pueden vender lo que tienen en su casa. Ustedes pueden vender el utensilio de cocina que no utilizaron. Pueden vender las cosas de su bebé que ya las usó, ya no le quedan. Pueden vender cosas de su patio, pueden vender hasta carros, pueden vender muchísimas cosas. OfferApp ha cambiado bastante, si se fijan. Esta es la versión de la web, ¿verdad? Quise hacerlo así, de esta manera, para hacerlo más visual, porque, pues, en el teléfono sale un poco diferente, pero al final es lo mismo. Entonces, si se fijan, hay muchas personas que no buscan el detalle en las fotos, para nada. Esto es como quien dice, entre más visual, más real es la foto, más rápido la persona lo va a vender. Entonces, como les digo, son cosas de que pueden vender, pues, lo que no usaron, lo que ya usaron y no les queda, no les gusta, ya no más se lo van a poner. Es como la venta de garage, pero en el teléfono. Entonces, para mí OfferApp es bastante bueno para poder hacer este negocio. Entonces, hay muchas categorías, ¿verdad? Yo lo que recomiendo vender en OfferApp y que se vende bastante bien va a ser cuestiones de, por ejemplo, lo que tengan en su casa como, como, este, bueno, no sé si tienen bebés o no, o si tienen hijos. Prácticamente lo que a veces uno puede vender ahí bien son las cuestiones de los juguetes, ¿verdad? Juguetes en buen estado, cosas que se usan para el carro, se pueden vender cosas de la cocina. Yo he vendido muchísimas cosas. Yo en cada plataforma vendo diferentes cosas. O sea, cada plataforma para mí es, no importa si sea aplicación o si sea plataforma de e-commerce más grande, yo vendo diferente producto. O sea, vendo diferente. No se tienen que forzar tanto en la foto, pero sí tienen que hacerle ver al cliente qué es lo que ustedes prácticamente quieren vender. Yo aquí he vendido también lo que es electrónico. Se venden bastante bien. Creo yo que, ¿cómo se llama? Tengo, aquí si se fijan, tengo 19 preguntas ahí que no las había visto, no les había marcado como vistas. Pero, bueno, es bastante, OfferApp es bastante bueno para hacer ventas de lo que ustedes tengan en su casa. Entonces, pero hay personas que me dicen, pues sí, pero no sé qué voy a vender de mi casa. Pues agarren todo lo que tengan que no usen y empiecen a tomarle foto y le ponen el nombre, el precio y ya. Si se fijan, vamos a entrar a uno, vamos a ver este. OfferApp empezó a poner lo que es chip de los que antes, antes realmente, pues cuando yo empecé con esta aplicación, no había lo que era el chipping. Siempre uno buscaba por millas, ¿verdad? Entonces, una de las cosas en las cuales OfferApp cambió fue que empezó a poner que uno podía aceptar que enviar producto, ¿me entienden? Por un costo extra. Entonces, eso es lo novedoso de OfferApp hoy en día, ¿verdad? Antes, como les digo, no se hacía. Este dice que es de Miami, Florida y dice que lo envía por 5 dólares. Entonces, si alguien lo quiere comprar. Una de las cosas para comprar, deben de fijarse siempre en las estrellitas. Por eso es que ustedes también tienen que trabajar en lo que es su cuenta. Porque, por ejemplo, si ustedes no están en OfferApp y quieren ingresar ahorita, va a aparecer el nombre de ustedes o como le pongan y va a tener cero estrellitas. Entonces, entre menos estrellas tengan o cuando no, o si no tienen estrellas, ustedes saben que la credibilidad de un cliente es importante para, perdón, del vendedor es importante para un cliente. Entonces, prácticamente, pues, son cosas que ustedes también tienen que ver y valorar. Porque la verdad es que podemos ver de qué manera uno puede empezar a tener las estrellitas para tener más credibilidad con el cliente. Entonces, aquí, por ejemplo, sale la ubicación aproximada. Nunca le va a dar la ubicación real. Perdón, de dónde está el vendedor, pero dan un aproximado. Y, pues, también aquí están las demás ofertas de esta misma persona. Entonces, como les digo, hay mucha gente que en OfferApp no les interesa el fondo de foto. Yo siempre digo, pues, traten de tomar la foto de la manera un poco, pues, mejor posible. ¿Qué puede ser mejor? Un fondo blanco. No tengo fondo blanco. Entonces, póngalo en el suelo y que el suelo tal vez tenga un solo color. No es que mi suelo es bien rayado y no se va a ver, se va a perder. Ok, agarré una página blanca, ¿verdad? O cómprense una cartulina o un pedazo de papel blanco, ¿verdad? O sea, a veces venden ahí en las tiendas de Walmart o en cualquier otro lado. Y pongan el producto y tómenle la foto para que, pues, así el cliente, pues, vea un poco mejor, ¿verdad? O sea, entonces, como les digo, por ejemplo, este tiene 2, 3 fotos. Él está haciendo la comparación, ¿verdad? Con, creo yo que esto es Best Buy, si no me confundo, pero creo que es Best Buy. Él está haciendo la comparación de que empecé en Best Buy para eso y él lo está vendiendo diferente. Entonces, la diferencia también con esto es de que la persona, ustedes pueden empezar a vender y la persona va a donde ustedes le digan. Eso sí es algo un poquito que hay mucha gente que dice, no, no quiero que vayan a mi casa. Pues, hay muchos puntos que uno puede utilizar para poder ir, ¿verdad? En mi caso, pues, casi siempre van a la oficina, ¿verdad? Y a traer el producto. Pero, este, si ustedes no tienen un lugar específico o no quieren que estén cerca de su casa, pues, este, ahora OfferUp ha puesto centros de encuentros en los supermercados, en tiendas móviles, ¿verdad? O sea, de celular. Para que ustedes no tengan ese inconveniente. Aquí, como ven, hay muchas maneras de publicar la foto. Miren este, este dice que tiene una bicicleta, ¿verdad? Entonces, como les digo, no pueden vender cualquier cosa. Si ustedes dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo no tengo que vender. Entonces, ¿qué voy a vender? ¿Ok? Aquí en OfferUp pueden ustedes, este, buscar cosas gratis. Pónganles free, ¿verdad? Cuando les sale free, a veces hay muchísima gente que regala cosas, ¿no entiendes? Entonces, por ejemplo, en este lado. Y es como les digo, uno puede hacer dinero. O sea, no necesariamente tienen que ir a comprar. A veces el dinero ustedes lo tienen ahí acumulado en la casa. O pueden invertir un poquito de tiempo en ir a ver qué cosas pueden agarrar gratis de que la gente, este, está regalando. Yo, por ejemplo, el año pasado, creo, este, puse en OfferUp que estaba regalando un piano porque, pues, ya no, ya no lo quería en la casa. Un piano así. Porque a mí me lo habían regalado realmente, pero, pues, ya no, ya no, este, ya no lo quería ahí. Entonces, pues, alguien me dijo que lo quería, lo fue a traer y, pues, yo no sé si lo vendió o qué, ¿verdad? Pero así donde uno puede aprovechar y tener, este, cosas gratis para vender y empezar a hacer dinero. Entonces, prácticamente, miren, aquí hay bastantes cosas que pueden ir a traer la gente. Y eso no solamente, aquí me sale, pues, cerca, porque, pues, estoy en California y puede ser algo cerca. Pero así donde ustedes están, en su ciudad, pueden también ver qué es lo que pueden estar regalando. Hay cosas que definitivamente no sirven. Hay cosas que definitivamente ustedes no las van a agarrar. Pero, pues, cosas que ustedes creen que pueden, este, que pueden, este, vender. Y, pues, prácticamente les puede, les puede servir. Así es que esta es otra opción para poder hacer, este, dinero, ¿verdad? O sea, como les digo, no hay excusa de no poder hacer. Porque hay muchas cosas, aquí les voy enseñando, que es lo que, pues, prácticamente están, hay muchas personas que están regalando. Hay personas que sí ponen que es free, pero que tienes que comprar algo para que te lo den free. Esas ya son estrategias a veces de estafa o de cuestiones así. Pero mientras, mientras, este, ustedes pueden ir específicamente al lugar, ya definitivamente pueden agarrar ese, ese, ese producto. Entonces, como les digo, aquí uno puede buscar también de manera gratis, ¿verdad? O sea, ¿qué no vendo en OfferUp? Pues, la verdad, la mayoría de productos que no se pueden vender, no solo en OfferUp, sino que en cualquier plataforma, va a ser la piratería y va a ser, este, armas. Va a ser, en, digamos que en Mercari no se puede vender lo que es, este, ciertos productos como, pues, que tengan, contengan mucho químico peligroso, no se puede vender. Se los van a remover los anuncios. Pero, bueno, en OfferUp pueden vender cualquier cosa, excepción, pues, de lo más común, ¿verdad? Que no se puede vender en ningún lado. Que son las armas, que son, este, cuestiones peligrosas de, de, de químicos. Este, y no se puede vender piratería. Aunque, este, OfferUp tiene menos, OfferUp no tiene tanto, tanto enfoque a, a la piratería. Pero, pues, hay que tratar de evitar ciertas cosas. Yo, realmente, con OfferUp no he tenido ningún inconveniente para nada. Nunca me han quitado un listing, nunca me han dicho o me han mandado un warning de nada, nada, nada. Y la comisión, cuando ustedes hacen negocios por OfferUp, y eso es bastante interesante, que ustedes, primero, si lo hacen de persona a persona, ustedes saben que va a ser efectivo. Y ustedes no necesitan reportar nada. Con esto no les estoy diciendo que anden evadiendo impuestos, ¿verdad? Pero, pues, es una manera de, el cash, o sea, el efectivo realmente no se reporta. O, por lo menos, en mi caso, pues, cuando ya yo acepto tarjetas de crédito. Entonces, cuando paso la tarjeta de crédito, aunque sea la persona que me ha comprado en OfferUp, tengo que reportarlo totalmente, ¿verdad? Y cobrar impuestos. Pero, perdón. Pero, realmente, cuando estamos haciendo lo que es la venta persona a persona en OfferUp, ustedes pueden tener prácticamente el 100% de dinero sin necesidad de andar queriendo reportar eso. Entonces, tienen muchas categorías, ¿verdad? Tanto las categorías que son muy comunes son las de belleza, son electrónicos, son cosas del hogar, ¿me entienden? Son, este, en OfferUp hay mucha gente que lo usa para buscar carros, ¿verdad? Esta también es muy común para los carros. Pero, bueno, aquí se van a fijar que, pues, el área de lo que es, este, cosméticos, pues, también está bastante, bastante, este, poblada, como decimos, ¿verdad? Está, está bastante, este, tiene mucha demanda. Entonces, aquí también está lo que es, aquí vamos a ver, aquí están los carros, aquí los carros. Si se fijan, aquí están todas las características de los carros, van a poder hacerlos. Si ustedes quieren un día vender carros, también me andan por ahí. Yo he vendido un par de carros por ahí también, ¿verdad? Este, aquí están los de los teléfonos, hay también cosas de reparaciones. Este, aquí están cuestiones más, como les digo, casi la gente lo que tiene en su casa es lo que, es lo que vende aquí. O sea, ustedes quieren vender algo de su casa, usen OfferUp, definitivamente. Entonces, como les digo, OfferUp no cobra comisión, ¿verdad? Solo cobra comisión cuando ustedes aceptan el dinero, o sea, hacen el envío y cobran el, bueno, a mí me cobra el 10%. Entonces, eso sería así y yo realmente en OfferUp nunca he mandado un producto, la verdad, sinceramente todo lo he vendido, este, local. Así que eso sería por esa parte. Bueno, al final de la presentación de todo esto, pues, voy a aceptar todas las preguntas que quieran. O sea, no hay ningún problema, solo que ahorita voy a pasar una por una. Vamos a ver, aquí está Five Miles, también, este, es similar a OfferUp. Esta, la diferencia es de que es como más para, ¿cómo les digo? Como para más electrónicos y en Five Miles hay mucho americano, ¿me entiendes? Eso se me olvidó decirles en OfferUp. En OfferUp hay americano, pero también hay, este, hay latinos, ¿me entiendes? Este, hay mucho latino en OfferUp, en Five Miles es más americano, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, similar, hay muchas cosas que sí las venden las personas que tienen negocio, o sea, usan esta aplicación, las que tienen, las que tienen negocio quieren que vayan a las tiendas. Y si se fijan, tienen, tienen menos categorías. OfferUp está más lleno de categorías y Five Miles tiene como un área más específica, se enfoca más a vender cosas que tienen negocios o que tienen personas, pero que son más, este, como más específicas de categorías que son bastante competitivas, como lo que es los electrónicos, la joyería, el jardín, ¿verdad? La casa, este, y lo que es, este, pues, el área de la belleza, cosméticos, es lo que maneja Five Miles, a eso se dedica, ¿verdad? Y, este, tiene prácticamente, si se fijan en la portada y el tipo de anuncios, ya los anuncios, este, empiezan a, a, a cambiar un poco porque, pues, como les vuelvo a decir, esta aplicación la utilizan muchas personas que tienen negocios. Entonces, tratan de poner cosas que tienen en sus almacenes, en sus bodegas, y cuando ya uno llega al lugar, porque yo tanto como vendo, así he comprado también. Entonces, este, cuando uno llega al lugar, pues, ya se da cuenta que, pues, es un, es una bodega. Entonces, a veces ya uno hasta compra más cosas o, este, este, a, puede tenerlo de contacto para la calle. Entonces, ahí van cambiando. Es un poco similar a Ofra, pero, este, tiene menos categorías y está prácticamente vinculado al mercado, pues, americano, prácticamente. O sea, aquí es más, más americanizado, ¿verdad? Más, este, a, más personas que tienen negocios y que, y que tienen, si se fijan, hay pocas personas que tienen esto. Bueno, aquí está una laptop, ¿me entienden? Esta laptop, por ejemplo, vamos a ver qué tiene, vamos a ver. Este de Texas, también esto lo que hacen es también para enviarlo, también se puede hacer eso también aquí. Y aquí está todo, bueno, los, el, también el, los rating del, del vendedor, ¿verdad? Entonces, uno puede revisar de esa manera acá. Para enlistar, tanto en OfferUp como en Five Miles, solamente agarran el teléfono, toman la foto y, y prácticamente ya está. No necesita tener membresía, no se paga membresía. Y ustedes pueden, este, prácticamente a, hacer, este, a, eh, registrarse con su cuenta de Facebook o Twitter, este, o con su correo electrónico. Entonces, en tanto OfferUp como Five Miles, van a ser de esa manera. No hay membresía, no se requiere nada de pago. A diferencia, pues, de, de, pues, ya la plataforma más grande, ¿verdad? Como lo que es Amazon, eBay, que es muy aparte, que también tienen su app, pero que, pues, ellos sí cobran, este, al mes, ¿verdad? Y, pues, uno tiene que pagar publicidad. En OfferUp y en Five Miles, también uno puede pagar publicidad para que aparezca enfrente. Pero, pues, realmente no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque, este, a veces funciona, a veces no. Y hay tantas personas que están subiendo tantos anuncios todos los días que, realmente, al final, este, pues, yo lo que les aconsejo es que mejor suban otra vez el anuncio. Suban otra vez el anuncio, ¿verdad? Para que pueda estar posicionado. De ahí, de lo contrario, pues, pueden utilizarla de la manera regular, que es subiendo el, 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 este, el producto. Bueno, de ahí, otra aplicación que es buena es Sposhmark. Yo, realmente, en esta, también, bueno, ya, si se fijan, pues, en cada una tiene diferentes cuentas, pero sí estoy ahí en cada una de las, de estas plataformas. Esta es más que todo para o ropa o cosméticos, carteras y cuestiones así, todas las cosas de moda. Y pueden vender lo que son marcas, ¿verdad? Eso es lo que me gusta aquí de Sposhmark. Yo, realmente, aquí vendo lo que es la marca Coach, ¿verdad? En carteras. Yo lo que hago es ir a los outlets y compro en, en, en ofertas y puedo vender acá. Es lo que se vende, realmente. Aquí, si son, tienen que ser un poquito más creativos para poder vender el producto. Así como, por ejemplo, esta cartera, que, pues, al final tiene un fondo blanco, ¿verdad? Este otro, o sea, aquí ya las fotos cambian un poco más. Si se fijan, las plataformas, o sea, las, las aplicaciones van cambiando, ¿verdad? Entonces, aquí, si se fijan, ya las fotos están más bonitas. Ya le pusieron un fondo blanco. Bueno, esta no tiene fondo blanco, pero igual, o sea, no está todo desordenado, tanto como, como vimos en, en, en OfferUp. Y en Five Miles vimos un poquito medio desordenado, pero ya en esta, en esta plataforma, pues, ya definitivamente, este, ya las personas que venden acá, o tienen negocio, o están empezando un negocio, o prácticamente están incursionando en lo que es, este, el negocio en el área de la, de la, de la ropa, de la moda, de los cosméticos, perfumes y cuestiones así. Entonces, este, esta aplicación es bastante buena. La, la, la gran diferencia es esta. Esta no cobra membresía, pero cobra el 20% de lo que ustedes venden. O sea, si a mí me, si me, si yo, este, lo vendo en 50 dólares, a mí ellos me van a quitar 40, pero Poshmark tiene la opción de que ustedes no van, o sea, ustedes no van a comprar el envío, no van a comprar las etiquetas, no le van a cargar a ustedes las etiquetas. ¿Por qué Poshmark se la carga al cliente en base a lo que ustedes pusieron que pesa? Entonces, este, si yo vendí el artículo en 50 dólares, me van a dar 40 dólares netos, ¿verdad? Entonces, este, si es lo único de que, de que cobra, pues, el, el 20%. Entonces, eso es lo único, pero como les digo, no cobran shipping. Entonces, ustedes, ustedes, no necesitan poner free shipping porque todos lo cobran ellos. Entonces, este, ahí se, ahí se, ahí se compensa un poco, ¿verdad? Se compensa un poco la cuestión de esta de, de lo que es la, el, el fee y con el, con la, con el descuento del shipping. Entonces, pero bueno, si se fijan aquí es diferente. Hay más marcas, hay más, este, fotos, hay mejores fotos. Este, y solamente hemos, hemos estado viendo lo que es ropa, calzado, carteras. O sea, todo lo que sea, este, prácticamente belleza, moda y, y este, y las fotos ya son bastante, ya un poquito profesionales. Entonces, como les digo, esta es otra aplicación en la cual pueden ustedes hacer dinero. No necesariamente tienen que ser negocios, ustedes, de moda o negocios de cosméticos para estar ahí. Simplemente se pueden registrar también con su cuenta de Facebook o su Twitter o un correo electrónico. Y ustedes pueden utilizar, este, un fondo blanco para tomar las fotos y suben la foto lo más profesional posible si ustedes no tienen a alguien que les haga la foto. Entonces, son cosas que también pueden saber. Yo sé que hay muchas aplicaciones de que son destinadas para, para una determinada persona, pero realmente, este, pueden utilizar cualquiera, solamente de adecuarse. Por ejemplo, yo en esta, si me pongo a vender las carteras coach, yo la pongo en una, bueno, yo tengo un mini estudio para tomar fotos, ¿verdad? Que ustedes lo pueden comprar en eBay, no es tan caro. Pueden tomar eso y, este, ya la pueden subir. Y en otras ocasiones, pues, definitivamente, pues, como nosotros tenemos negocio y tenemos ya una persona que está prácticamente en lo que es la edición de fotos, ya tomo fotos y se las mando para que, pues, prácticamente me las limpie todas, ¿verdad? Y aparezcan así como, pues, esta foto, ¿verdad? Esta foto, pues, se ve exactamente que no se ve el fondo, ¿verdad? Aquí ya sí se ve, pero, este, trata la manera de, pues, enseñar lo que, pues, lo que le interesa al cliente. Aquí, pues, prácticamente, o sea, hace una oferta o se compra, ¿verdad? O pueden utilizar PayPal, también la persona que va a comprar. Entonces, como les digo, esta persona, por ejemplo, 80, a esta persona le van a dar, si la vende, en 80 dólares, déjenme ver. Quiero ver, 80 por el 20%. Le van a dar 64 dólares. Entonces, eso es lo único que tiene Postmark que cobra el 20%. Pero, como les digo, aquí está, ropa de mujer, cartera, zapatos, joyería, este, maquillaje, hay de niños, de hombres y marcas específicas, ¿verdad? Y ropa interior. Entonces, esto es lo único que puede ustedes vender en Postmark, pero es bastante bueno. Y lo que me gusta de esta aplicación es que, a veces, que cuando ustedes ya son vendedores así, este, que han ganado varias ventas y que han, este, logrado ya establecer, este, su récord ahí, pueden hacer mini parties. Entonces, pueden invitar a sus seguidores a que ustedes, a que vean su colección durante tantas horas para que van a estar en descuento y cuestiones así. Entonces, eso también tiene una dinámica bastante bonita. Entonces, como les digo, esto es lo único que pueden vender acá. 20% de lo que ustedes, a, les, a, les, ¿cómo se llama? Le, tengan la venta. Y, este, una vez el cliente reciba el producto, ustedes van a tener el dinero en su cuenta. Pero en la cuenta de Postmark, ustedes para, para ya tener su dinero en, en su cuenta de banco ya con ustedes, tienen que hacer una transferencia que se tarda aproximadamente de 2 a hasta 5 días, dependiendo si es, si cada día, este, de fin de semana, pues va a ser hasta 5 días. Pero, pues, tienen que hacer lo que es la transferencia. Bueno, en cuanto a esta otra aplicación que se llama Etsy, en Etsy, es bastante bueno. Bueno, yo vendo poquito ahí, la verdad, ya casi no vendo ahí porque este, esta plataforma, esta aplicación, es más que todo para las personas que hacen cosas a mano. O sea, o productos, más que todo, yo vendo un producto para hacer cosas a mano. Entonces, si se fijan, también cambia un poquito el contenido, ¿verdad? El contenido de las, de las, de lo que hemos visto en las demás plataformas. Esto tiene también lo que es joyerías, porque prácticamente a la gente le gusta lo que es, a veces hay cosas que, que a las personas hacen a mano. Y que a ustedes, por ejemplo, si ustedes hacen, tienen la habilidad de hacer manualidades, ustedes pueden hacer dinero vendiéndolo en Etsy, definitivamente, ¿verdad? Entonces, pueden empezar a hacer dinero haciendo manualidades y vendiéndolas por allá. O, a veces pueden encontrar productos para, que se usan, que utilizan para hacer cosas a mano y también lo pueden hacer ahí. Entonces, aquí como vemos, en la categoría de, pues, joyería, accesorios, ropa, zapatos, casa, este, bodas o fiestas, juguetes, este, cosas de arte. Y, pues, prácticamente aquí está lo que les digo, a veces está esto para, para lo que es vender cosas para hacer manualidades. Entonces, Etsy se, pues, se enfoca más que todo en eso, en cosas manuales. Ustedes tienen, digamos, pueden hacer manualidades y las venden acá definitivamente. Porque hay muchas personas que me pueden decir, pero ¿y cómo entonces le hago si realmente, este, pues, no, pues, no sé, no, 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 no sé qué vender? Pues, ya les enseñé OfferUp, ¿verdad? Pueden vender lo que tengan en su casa. Five Miles, también pueden vender un par de cosas y accesorios y ya modificando las cosas. En, en Poshmark pueden vender lo que es, este, carteras y, este, ropa. Pues, eso es así, ¿verdad? Y, pues, ahorita, si tienen que hacer manualidades, pues, aquí está también esta aplicación que es bastante buena. Esta aplicación, pues, no se necesita pagar membresía ni tienda, ¿verdad? Pero sí cobra un porcentaje de comisión. Si no mal recuerdo, creo que, creo que es el 15% que cobra, si no mal recuerdo. Entonces, esta es, como les digo, otra aplicación que se llama Etsy, que la pueden utilizar para vender manualidades, hacer lo que es, este, como, pues, tarjetas. Pueden hacer también lo que es, este, a veces hay personas que hacen pulseras, ¿verdad? Con sus nombres y todo eso. Entonces, son cosas que, que, que realmente, pues, pueden utilizar para vender acá. Entonces, otra aplicación es esta, Mercari. A mí me gusta mucho Mercari. Y Mercari realmente me gusta porque se vende bien rápido. Se vende bien rápido. Realmente lo que pongo se vende y aquí ustedes pueden vender cualquier cosa, cualquiera, ¿verdad? Aquí está lo que es mujer y dentro de mujer están, miren, subcategorías que son un montón. Está lo que es hombres, juguetes, niños, hogar. O sea, hay de todo, hasta, bueno, maquillaje, electrónicos, deportes. Y también pueden vender lo hecho a mano, ¿verdad? Entonces, y otras cosas. Mercari es una aplicación bastante completa. O sea, bastante completa. A mí me gusta mucho porque, este, como les digo, vende súper rápido. La diferencia de Mercari con las demás plataformas es que Mercari fue una, una plataforma que se empezó a crear haciéndole como la competencia a eBay. Ha ido escalando bastante bien. Solo cobra el 10%. O sea, todo lo que ustedes pueden ver acá, si vamos a irnos a lo que es mujeres. Vamos a ver. Si se fijan las fotos, pueden ser como, la foto de Mercari es una combinación entre, entre Ofra y Poshmark. Ahí, por ahí va. O sea, entre la combinación de esa foto. O sea, van a encontrar muchos productos que están, este, ¿cómo se llama? Tomados así realmente y otros que son ya un poquito ya como de edición. Lo que no permite Mercari, ¿verdad? Es fotos copiadas del internet. Eso sí no permite. Digamos, ustedes tienen una bolsa, bueno, una cartera o algo, ¿verdad? O algo, o de cualquier otra marca. Este, no permite que ustedes vayan al sitio y vienen, bueno, voy a buscar la foto, la descargo y la pongo ahí. Porque le van a quitar el anuncio. Entonces, se lo van a quitar y, este, realmente, pues, le van a cerrar el listado. Te van a decir que, pues, pongan una foto diferente. Entonces, eso sí es lo único. Pero Mercari lo hizo más así porque se quiere, quiere que el cliente, el consumidor, sea más verídico, ¿me entiende? O sea, quiere que la persona que esté viendo el anuncio esté confiando qué es lo que realmente se va a llevar. Porque Mercari solo es por envíos, ¿verdad? Así como este Poshmark o Etsy. En cambio, la de Offer App y Five Miles son, pueden hacerlo por persona. Entonces, se quieren asegurar de que realmente estén vendiendo. Si son cosas de garage o si son cosas nuevas, que sea la foto real del producto que se van a llevar, ¿verdad? Mercari también funciona de que cuando a ustedes les cae una venta, aparte de que les quitan el 10%, ustedes pueden escoger si cobran el shipping o no lo cobran. Por ejemplo, esta dice free shipping. Esta dice 15 más free shipping. Vamos a ver. Aquí está free shipping, ¿verdad? Entonces, esta persona está asumiendo que va a cobrar, o sea, va a hacerse cargo del envío. Pero si esta persona que puso free shipping le está haciendo cargo de pagar el envío, hay dos maneras de hacerlo. Una manera es comprando ustedes las etiquetas y otra manera es que Mercari les dé la etiqueta. Entonces, les sale más caro a ustedes que Mercari les dé la etiqueta en ciertas ocasiones. Porque, por ejemplo, yo tengo casos de que los productos pesan más de una libra o dos libras. Entonces, yo prefiero que Mercari me dé la etiqueta porque me va a salir más barato que si yo la saco, aunque sea, o sea, así como compro yo las etiquetas que me dan precio de mayoreo, ¿verdad? Precio de empresa. Me sale más cara comprándola yo que comprándomela en Mercari porque Mercari tiene ciertos convenios con FedEx, ¿verdad? Entonces, yo la hago de esa manera. Entonces, ya digamos, si me voy a esta otra, aquí dice 25, pero dice que va a ser 5.25 más, ¿me entienden? Entonces, realmente ustedes tienen esas opciones. Yo siempre les recomiendo que pongan free shipping. Ya dentro del precio que ustedes están poniendo, ya tienen que calcular lo que es el envío porque un free shipping es más atractivo que cuando ya uno tiene que pagar el shipping. ¿Por qué? Porque se está acostumbrando uno a otros vendedores que tienen lo que es el free shipping. Entonces, dicen, no, mejor lo compro allá. A menos que el producto de ustedes sea bien inclusivo y sea de demanda. Entonces, ahí definitivamente sí lo van a poder poner con envío. Entonces, como les digo, hay varias aplicaciones. Está el OfferUp, está el Farmize, está el Postmark, está el Etsy, ahorita Mercari, ¿verdad? Cada plataforma de aplicación es diferente, pero todas nos brinden la posibilidad de agarrar dinero de lo que tenemos en casa o de las ofertas que nosotros vamos a agarrar. Otra de las aplicaciones, yo no la uso antes, lo usaba porque fue de las primeras que salieron. Es el Craigslist, pero aquí realmente ustedes pueden también vender las cosas, ¿verdad? Esto en base textual, no tanto visual, porque al inicio, si se fijan, todo es como un directorio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí me voy a lo que es en las ventas generales. Si se fijan, es como prácticamente OfferUp. Pueden ustedes vender, solo que realmente en esta aplicación se las tenía que mencionar porque puede ser que ustedes la hayan escuchado o puede ser que la hayan visto, pero también se las quería enseñar porque en esta aplicación deben de tener mucho cuidado porque en esta aplicación hay mucha gente estafadora. Entonces, por eso se las tenía que enseñar porque yo no lo hago, no vendo ahí, pero hay mucha gente que conozco que sí ha vendido y han tenido malas experiencias o hay algunas otras que han vendido y no les ha pasado nada. Entonces, no quiero decir que les va a pasar algo por vender, tampoco que no tenga que vender ahí, pero pues tengo que decirles de que pues realmente hay que tener cierto cuidado en este tipo de aplicación porque hay mucha gente que es estafadora y busca este método, esta aplicación, porque esta aplicación no está tan controlada como las demás. Entonces, aquí todo va a ser de ir al lugar, de comprar persona a persona, no va a ser por envío. Entonces, tenía que enseñarles esta por ese motivo, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay muchos lugares, hay muchas cosas. Aquí en OfferUp pueden encontrar lo que es cosas gratis. Ustedes quieren encontrar cosas gratis y revenderlas. Entonces, créanme que hay gente que ha encontrado cosas gratis y las ha vendido y ha empezado a hacer su dinero. Entonces, como les digo, no hay una excusa, ¿verdad? Como para decir, yo no puedo hacer dinero porque pues no tengo, ¿verdad? De dónde hacerlo. Entonces, pueden buscar acá las cosas gratis para empezar a agarrar o pueden ir a lo que es Garage Sales, ¿verdad? O sea, cerca de su casa, gente que regala cosas, agárrenlas, vean cuánto cuesta, pongan a la vender y pueden hacer dinero. Si ustedes ya dicen, bueno, aquí tengo un poquito, pero no quiero invertir de China, me gustaría empezar a vender en Poshmark, por lo menos cosméticos o cuestiones así, les voy a dar una página. Vamos a ver, esta se llama liquidation.com. Esta página, yo en lo personal he comprado, ¿verdad? O sea, aquí, bueno, aquí está y le voy a dar un truco que hay unas personas que ya saben porque ya se las he dicho. En esta, yo he comprado, sí he comprado poco. Vamos a ver si me puedo iniciar acá. Vamos a ver. En esta página, ustedes pueden comprar lo que es devoluciones de Amazon. Ustedes saben que, bueno, si no saben, así como les he enseñado cómo se vende en Amazon y puede mucha gente saber cómo vender en Amazon, Amazon tiene una opción que, pues, si ustedes no retiran las cosas, se las quedan. Si las mandan a destruir, no las destruyen, las venden. Entonces, Amazon tiene su bodega en Las Vegas. Entonces, ahí hacen todo lo que es los subastas de productos, contenedores, lo que sea, de toda la gente que destruyó o no reclamó sus productos porque les iban a cobrar de más, Amazon se los queda. Entonces, aquí ustedes pueden buscar también productos de Amazon, ¿verdad? Ustedes solo ponen acá, ponen Amazon en el buscador. Y van a encontrar lotes de Amazon, ¿verdad? Lotes de Amazon. Por ejemplo, acá este lote dice que empieza en 50 dólares, ¿verdad? Y tiene, bueno, en un día se termina. Nadie le ha apostado. Aquí está. Viene desde Amazon Liquidations. Y tiene, quiero ver, 95 productos. Aquí está el manifiesto de cosas. Aquí está todo, todo lo que, a veces hasta el, hasta el, así entraen. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar uno. Y ustedes pueden comprar barato y lo, ya lo sacan. Y algo, o sea, ya lo venden caro. Vamos a copiar este producto. Déjenme ver, estoy improvisando ahorita porque. Para que ustedes vean. Vamos a ver si este está en Amazon. Ejece. Vale 16 y algo. Pero si, digamos, ustedes compran el producto. Bueno, son 95. Aquí le voy a poner la calculadora para que vean. Son 50 dólares entre 95. Están a 52 centavos cada pieza. Pero eso sí, tienen que buscar ustedes cuánto le va a cobrar el shipping. Perdón. Aquí está. Para tener uno, vamos a agarrar acá. Una exactitud, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta cómo es la cosa. OK. Dice que yo voy a pagar un estimado de 94 dólares con 25 centavos. Entonces, si me cuesta 50 más 94 con 25, son 144.25 entre 95 piezas. Me está saliendo cada pieza a un dólar 52 centavos ya en mi casa. O sea, ya en mi casa. Si yo agarro este, este lote en 50 dólares. Entonces, estas páginas no mucha gente las conoce porque primero que está prohibido decir que es de Amazon. Aquí si yo digo que es de Amazon, este prácticamente, pues me van a cerrar mi cuenta. O sea, si yo ando reclamándole a Amazon y lo compré en Liquidation, o sea, ¿me entienden? Pero este lote dice que está valorado en 2,254. Entonces, también ahí pueden ustedes hacer dinero. Pueden comprar cosas y pueden revenderlas en cualquier otra plataforma apps que les enseñé. Entonces, aquí como ven, este solamente es un lote, ¿verdad? Un lote. Ellos cobran creo que el 10% por la venta, algo así. Ya no me acuerdo. Pero no, este, ya casi no compro ahí porque ya tengo un proveedor más cerca en el que yo voy. Y, pues, agarro, pues, lotes de cosas. Entonces, por eso es que casi ya no compro ahí a menos que sea algo, pues, bastante indispensable o importante. Aquí, como ven, aquí hay más palets, ¿verdad? Pero ustedes me dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero palets porque me pueden salir cosas arruinadas. OK. Aquí vamos a ver, ¿quieren vender cosméticos en Poshmark? Ponen aquí el make-up. Aquí van a estar los lotes. Y aquí van a encontrar lotes nuevos, sellados. Miren, este, por ejemplo, tiene 2,000 piezas y está en 300 dólares. O sea, estamos hablando de que son 8,000 dólares en, pues, en el mercado, pero lo tienen en 300 dólares. Y, pues, ahí está la mayoría de fotos de los productos que traen. Entonces, todas estas cosas ustedes piden y, bueno, ya les toman fotos, las ponen allá. Pueden hacer una pequeña inversión y pueden hacer bastante dinero. Entonces, como les digo, no es que les esté mencionando, compren esto y, pues, ya, multiplíquenlo, ¿no? Cada quien, pues, debe de hacer la investigación del mercado y ver qué es lo que más les conviene. Solo que yo les estoy dando las herramientas para que ustedes puedan investigar, averiguarse y ver qué les conviene. Acuérdense que siempre, si el que va a querer comprar en esta página de liquidation, primero se tiene que registrar. Pero tienen que ponerse acá a ver cuánto les cobra el shipping, porque mucha gente solo se va por esto y dice, y después cuando les queda el shipping es bastante, este, es mucho. Entonces, ya no quieren. Entonces, aquí no pueden ustedes cancelar las compras, porque si no les cierran automáticamente la cuenta y tienen que pagar de todas maneras un fee. Este lote pesa 72 libras. Entonces, prácticamente, pues, tienen que ver qué les conviene, ¿verdad? Aquí está el manifiesto de cosas que trae, ¿verdad? Aquí dice prácticamente que trae 2,000 productos de make-up y herramientas mixtas, ¿verdad? Entonces, aquí también pueden encontrar, esto es totalmente nuevo, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser cosas de Amazon. Pueden ser cosas totalmente nuevas. Aquí hay lote de 1,000 piezas. Aquí hay un lote de 100 piezas que trae 1,800. Pero tienen que también ver de qué es, ¿me entienden? Porque aquí está la condición salvage. Puede ser que ya esté vencido, puede ser de que, pues, está nuevo, pero, pues, está vencido o está deteriorado el paquete. Y aquí esto es lo que dice shelf pools es porque ha estado en estantes, ¿me entienden? De ahí, pues, hay mucho maquillaje que, por ejemplo, este está nuevo, ¿verdad? Ahí dice nuevo. Este también está nuevo. Trae 100 piezas de eso. Está a 200 dólares, 2 dólares cada uno. Y, como les digo, pues, pueden empezar a hacer eso. Esto es solamente en el área de maquillaje, ¿verdad? Yo realmente no vendo maquillaje para nada, pero yo sé que es un término que mucha gente lo busca. Entonces, por ejemplo, pueden buscar también zapatos, ¿verdad? Esto es como un sitio donde ustedes pueden comprar para revender en las aplicaciones. O sea, por eso se los estoy enseñando porque es un sitio que ustedes pueden utilizar para eso y hacer dinero si ustedes quieren invertir, ¿verdad? Si no tienen el dinero o no quieren invertir, pues, ya saben cómo lo pueden hacer, que ya se los mencioné. Cosas de casa, cosas gratis, cosas que ya tengan ahí, ¿verdad? Para hacerlo. Pero de lo contrario pueden utilizar esta página que es bastante buena para eso. Aquí hay lotes de zapatos también, ¿verdad? Este, la mayoría de gente que está aquí son empresas. No hay nadie que pueda vender acá que sea persona, este, así, pues, sin empresa porque piden lo que son registros. Y, este, y deben de ser lotes de liquidación. Entonces, por eso son todas empresas, ¿verdad? Entonces, aquí están, miren, estos lotes. Por ejemplo, aquí son posiblemente zapatos de que la gente los devolvió, ya no los quieren. Entonces, ya no los vendieron y los revenden, ¿verdad? Aquí están todos estos, ¿ve? Ahí están. Y así pueden ir buscando ustedes tipos de zapatos, de electrónicos, electrodomésticos, lo que sea. Este lote, ahí está todo. Pueden ver los manifiestos, que es el listado de cosas que traen. Ahí está. Por ejemplo, este dice que está en 13,000, valorado en 13,000 dólares el lote. Y ahorita lo tienen en 100. Bueno, está en 130, se acaba en 3 días. Entonces, posiblemente este lote se va a ir en más de 600, 700 dólares. Porque ya prácticamente faltan 3 días y ya tiene 130. Ya le pusieron una. Bueno, ya hay 3 apuestas. Entonces, y 9 personas viéndolo. Entonces, son a veces muchas personas las que quieren comprar estos lotes, los compran y los revenden, pues, al consumidor final. Todos los que venden acá tienen que ser dirección de Estados Unidos. Entonces, como les digo, pues, aquí pueden encontrar muchas cosas. O sea, si ustedes buscan en los lotes de Amazon, del 100%, posiblemente el 70% les salga bueno, el 30 mal. 30 mal lo puede hacer quebrado, puede hacer que rota la caja, que ustedes lo pueden ver en open bags, cosas así. Pero si ustedes buscan cosas nuevas, o sea, así como los lotes que les enseñé de maquillaje, de zapatos. Vamos a ver si vamos a ver en electrónico. Vamos a ver, aquí está. Celulares y accesorios, que sería mi categoría, ¿verdad? Aquí van a encontrar muchas cosas también nuevas. O sea, todo es nuevo, ¿verdad? Todo es nuevo. Aquí están. Hay audífonos. Bueno, estos también. Celulares, cámaras, protectores, todo lo que sea así, está aquí. También hay muchas cosas. En esta parte, hay mucha gente que compra acá la joyería para venderla allá en Poshmark, ¿me entienden? O en Etsy. Aquí las compran. Por ejemplo, esta. Ya les voy a enseñar una que trae, por ejemplo, estos brazaletes. Yo sé que en China andan un poquito, pues, similar al precio. Pero digo, bueno, si está similar al precio, pues, hay gente que solo quiere comprar poquito y las pueden vender. Las venden ahí en Etsy, en Poshmark, ¿verdad? Entonces, ahí es donde les digo yo a ustedes que pueden utilizar, por ejemplo, estos lugares para poder revender en lo que es las aplicaciones de celular, ¿verdad? Las aplicaciones locales. Y después ustedes pueden también empezar a ver si el producto les está funcionando bastante bien, comprar más. Y pueden empezar a ofrecer al mayoreo. Entonces, como les digo, es simple y sencillamente de andar buscando, andar yendo a lugares, pues, correctos, ¿verdad? Como les digo, yo he comprado aquí, compro aquí. No lo he hecho últimamente porque ya tengo el proveedor, más cerca, ¿me entienden? De todo lo que es Amazon, este, y, pues, ya yo los escojo. Entonces, ya no hay ningún problema porque yo escojo los productos. Además, he hecho, creo que videos en Facebook de los lugares donde yo voy, pues, ya la gente ya me conoce ahí. Entonces, este, realmente déjenme enseñarles aquí. Quiero ver si ya me ven. Este creo que fue lo último que compré. Este, en 75 dólares. Eran 2,051. Este fue lo último que compré. Pero, bueno, la cosa es de que pueden empezar a comprar varias cosas ustedes acá, ¿verdad? Como les digo, y, pues, este, y hacer dinero a las aplicaciones.